Ahora pasaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene vía FACS de Ecuador y dice lo siguiente. ¿En qué medida cree usted que se está produciendo una fusión o acercamiento con respecto a características entre las generaciones del mundo desarrollado y las del mundo en desarrollo? Bueno, yo pienso que no cabe duda que hay cierta conciencia dentro de los milenios de su alcance internacional y sus factores en común globales. No creo que hay una fusión todavía aún, pero se está abalanzando en esa dirección. Muy bien, gracias. Y la siguiente pregunta creo que viene de México, ¿cierto? Adelante, México. Su pregunta, por favor. ¿De qué forma se han visto afectados la misión, la visión y valores de las empresas con el ingreso a sus filas de personas de la generación milenia? Bueno, creo que eso apenas está comenzando y creo que las empresas no siempre están utilizando las diferentes generaciones que tienen en su fuerza laboral para crear una nueva visión global y creo que eso es algo en la medida que esto puede ocurrir. Cada generación trae algo nuevo a la empresa y para tomar todo eso y utilizarlo en conjunto para tener un plan de negocios más amplio y una visión es algo que necesita hacerse. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta viene vía Fax de Yucatán, México, y dice lo siguiente. Hablaron sobre disminución en la natalidad mundial. ¿Continuará esta tendencia en favor de la generación milenio para el factor empleo y cambio generacional? Sí, sí hay, queda muy poca duda que van a seguir bajando las tasas de natalidad a nivel mundial y esto tendrá algún impacto sobre los milenios porque no van a encarar tanta competencia de las generaciones más jóvenes. Yo pienso que eso hay más recursos, es decir, menos nacimientos quiere decir más recursos para las generaciones futuras. Gracias. Y pasamos de nuevo a México. Adelante, su pregunta, por favor. Sí, buenos días, su pregunta, por favor. Bien, tenemos una dificultad técnico con esta pregunta. Muy bien, pasemos ahora a unas preguntas por Fax. Y es una pregunta que dice lo siguiente. La señora Susan Mitchell considera que sería útil realizar encuestas en diferentes países para identificar con mayor precisión la diferencia entre los milenios a nivel global. Claro que sí. Yo pienso que hemos hablado un poquito acerca de esto, pero no puedo enfatizar lo suficiente que todo de lo que hablamos son tendencias grandes, a nivel grande, pero se realizan a nivel local. Y los ejercicios son cosas que ustedes pueden hacer, cada grupo puede hacer para examinar su tipología local, vamos, para ver cómo las diferentes generaciones a nivel local están interactuando a nivel global o cómo se ven en comparación con la generación global. Creo que ahora estamos listos para nuestra pregunta de México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Buenos días. Muy bien. Bueno, permíteme antes hacerle mi pregunta favorita que viene de Panamá, porque seguimos tratando de tener a México en la línea. Pero se pregunta si los milenios son mejores negociadores y conciliadores que otras generaciones. Yo creo que aún son demasiado jóvenes para desempeñar este papel a gran escala, pero creo que tienen el potencial para ser los que resuelven muchos de los conflictos internacionales, incluso los conflictos locales, porque se entienden más allá de las fronteras. Y esperamos que a medida que van madurando y creciendo y que obtengan las destrezas necesarias de negociación y demás, yo pienso que serán muy eficaces, de forma en que las generaciones más adultas determinaban que era más difícil debido a las diferencias. También viajan más, tienen familiaridad literal, no solamente de haber leído algo, vamos, o de haber leído un libro, vamos. Han visitado estas culturas. Ahora sí, vamos a México. En realidad, vamos a Chihuahua. Adelante, México, su pregunta, por favor. Buenos días. Su pregunta, por favor. We seem to still be experiencing... Buenos días. We have the question. Buenos días. Buenos días. Adelante, sí. I'm calling from... Estoy llamando del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte. Por favor, su pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿cuál sería la tendencia del comportamiento cuando en un grupo de trabajo se fusionan dos generaciones, la generación milenio y la generación X? Esto enfocado a cambios multiculturales y tecnológicos. Excelente pregunta. Debido a que tienen una edad muy similar y no hay una gran brecha como otras generaciones, van a tener muchas similitudes. Sin embargo, a diferencia de la generación X, los milenios crecieron con la tecnología. Lo han tenido desde el nacimiento, mientras que la generación X llegó un poco más tarde a la tecnología. Pero los milenios, al amor, tienen un nivel de comodidad con la tecnología que es la generación X y esto a lo mejor podría traer algunos problemas. Muy bien, entonces, ¿de qué tipo de problemas estamos hablando? En cuanto a que la gente pueda entenderse y trabajar en conjunto o estar separado pero igual. ¿Cómo es? No creo que será separado. Creo que van a trabajar en conjunto. Estos dos grupos van a mezclarse muy bien. Pero creo que hay suficientes diferencias que los milenios podrían tener la ventaja. Vamos, en ciertos aspectos, mientras que la generación X a lo mejor está un poquito menos cómodo con muchas tecnologías. Los milenios, al amor, están un poco más cómodos con ellos. Y puede traer conflictos en cuanto a celos, competencia para el mismo trabajo. Vamos, pero yo creo que estas dos generaciones se parecen mucho y la diversidad de los milenios también es un aspecto importante de la generación X. La perspectiva global es la misma. Entonces, yo creo que estas dos generaciones pueden trabajar muy bien en conjunto. Muy bien. Y ahora esperamos que nuestra línea México está bien. Adelante, Sinaloa. Vamos, México. Su pregunta, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días. Pues mire, deseo escuchar su opinión con respecto al impacto en la generación Millennium sobre los últimos acontecimientos internacionales. Voy a citar dos de ellos. Primero, la actitud que afrontó o presentó el presidente de Estados Unidos en Irak. Y la última evidencia con respecto a Kioto sobre el manejo de los cinco gases. ¿Qué opinión tiene al respecto? Entonces, ¿cómo afecta a la generación Millennium en aspectos internacionales? Pongámoslo así. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de la generación Millennium es porque tienen cierta conectividad global a través de estas fronteras. No se ven definidos por lo que un líder nacional diga. Independientemente de lo que diga el presidente Bush, los milenios van a tener su propia opinión y realmente apoyan mucho al medio ambiente en Estados Unidos y en otros lugares. Yo creo que la generación Millennium va a tener una pausa y una pauta marcada porque no forman parte de un esfuerzo estadounidense ni apoyan plenamente a su propio gobierno. Tienen sus propias ideas. Y yo creo que esto es algo que la generación Millennium a nivel mundial se podría agrupar más aún de los líderes. Muy bien. Gracias por sus excelentes preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo.